Hola, buenas tardes. Soy el profesor Arturo Jaque Rojas y en esta ocasión me corresponde presentar en nombre de la señora Jimena Yalaurra, también profesora de Ciencias Naturales, la guía de trabajo número 18, integrada colaborativa, de las asignaturas ya mencionadas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Estamos trabajando con dos objetivos priorizados, ya, el número 2 en Ciencias Naturales, reconocer que en las reacciones químicas se produce un diferente modo de unión de los átomos y que la energía puesta en juego se relaciona con la ruptura y formación de enlaces químicos entre los átomos. Estudios Sociales, vicular los fundamentos éticos de los derechos humanos con el sistema democrático y los instrumentos que garantizan los derechos de las personas en relación con deberes y responsabilidades individuales. En cuanto a lo que concierne al objetivo de la clase, los objetivos, para ser más rigurosos, podemos conocer la forma de construcción de la tabla periódica e identificar la clasificación de los elementos químicos en grupos y periodos. Por un lado, y conocer las características y el funcionamiento de los mecanismos de una democracia, principios, normas, procedimientos y valores, así como tipos de democracia. Por otro, ustedes ya saben que estamos trabajando con la modalidad integrada, hace ya varias guías, en que se unen dos o más asignaturas, en este caso de Ciencias Naturales y Estudios Sociales, con el objetivo de que ustedes puedan comprender la conexión que existe entre los contenidos de diversas asignaturas. También pueden establecer esas relaciones, hayan podido desarrollar un trabajo de calidad en su casa y también lograr los aprendizajes respectivos, así como también estamos desarrollando un proyecto lector fundamental dentro de lo que es el contexto de la unidad educativa. Y en consecuencia, bueno, es una modalidad que ustedes ya conocen al dedillo. Una vez terminada la guía, ustedes qué tienen que hacer, tienen que enviar a UTP arroba al liceo guión medio francisco teillo punto CL y en cuanto a formular preguntas o dudas referido a las asignaturas correspondientes, Jimena punto Ayala arroba al liceo guión medio francisco teillo punto CL, Ciencias Naturales y Arturo punto Jaque arroba al liceo guión medio francisco teillo punto CL, Estudios Sociales. ¿Ya? Acuérdense que la profesora con ustedes ha trabajado el tema de los átomos. Los átomos son aquellos elementos que conforman la materia. Nuestro cuerpo está formado de átomos. Todo aquello que nos rodea está conformado de átomos y a su vez los átomos están conformados de protones, electrones, neutrones, ¿verdad? Por lo tanto es algo que ustedes ya conocen y la profesora les propone un ejercicio de reforzamiento, una sopa de letras, ¿ya? También la profesora les plantea a ustedes el tema de la tabla periódica, el lenguaje de la química, que es un tema sin duda apasionante, ¿verdad? Porque los grandes científicos de la época, uno de los grandes, digamos, vanguardistas, Dimitri Mendelius, ¿ya? Desarrollaron el concepto de la tabla periódica de elementos que permitió ordenar los elementos químicos que primero tenían determinadas características que lo hacían similares, que después con el tiempo fue reestructurada, digamos, en función de lo que pudiéramos llamar su número atómico, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que llevar a cabo esta lectura, anotar los conceptos que no comprendan, y si tienen alguna duda, dirigírsela a la profesora, ¿ya? Por ejemplo, está el concepto de la tabla periódica de los elementos, que es, ¿verdad? Que se organizan filas horizontales, que tienen ciertas características como períodos, ¿verdad? Luego también hay columnas verticales que reciben el nombre de grupos, y se va a enumerar de cierta forma. Y luego los grupos, a su vez, reciben una nomenclatura, que en este caso son números, ¿ya? 1, 2, 13, 14, 15, 18. Son, por ejemplo, los elementos representativos o de los elementos principales. Deben continuar con la lectura y cualquier consulta la pueden dirigir a la profesora. También pueden diferenciar entre los elementos que son metálicos y no metálicos. Por ejemplo, entre los que conciernen a cómo están conformados los elementos químicos, así como también metaloides, los gases nobles, etc. Lo que ustedes tienen que desarrollar es una lectura concienzuda. Tienen que anotar las ideas que no comprendan. Tienen que hacer un vocabulario. Y tienen que formular, como decían las dudas, a la profesora. Acá la profesora les plantea una serie de actividades que ustedes desarrollan, ¿ya? Y que tienen un puntaje asignado. Estas actividades permiten determinar cuánto ustedes han aprendido y la calidad de esos aprendizajes. Por ejemplo, la tabla periódica actual ordena los elementos de acuerdo a, y ustedes determinan cuál es la opción correcta. En el núcleo se encuentran, ¿qué elementos se encuentran en el centro del núcleo? Los orbitales atómicos representan, entonces ustedes buscan la opción correcta. Cuando un átomo de sodio se convierte en cation, la opción correcta. Igualmente, una columna vertical en la tabla periódica recibe el nombre de, y determina cuál es la opción que es la correcta, como decía. Y una característica propia de los metales es, también tienen que identificar cuál de estas letras es la que corresponde y la que es correcta. Y determinar entonces lo que se aprendió, ¿verdad? Que la tabla periódica actual comporta que los elementos están ordenados por números atómicos. Que cada recuadro entrega información específica sobre un elemento, símbolo químico, número atómico, masa atómica y otros datos, como densidad, electronegatividad o volumen atómico. Esos son conceptos que ustedes tienen que investigar para esclarecerlos, para dominarlos. Las filas horizontales se denominan periodos numerados del 1 al 7. Las columnas verticales se llaman grupos, actualmente se numeran del 1 al 18. Los elementos ubicados en un mismo grupo poseen propiedades físicas y químicas similares. ¿Ya? Bien, en cuanto a ahondar pueden consultar este hipervínculo que les propone la profesora. Desde el punto de vista de lo que es, ahora pasamos al concepto de estudios sociales, recordamos lo que es una democracia. Y, por cierto, a los afortunados y afortunados que somos de vivir en una democracia, ¿verdad? Y les planteamos una definición. La democracia, ¿verdad? Es una forma de gobierno de Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los dirigentes o representantes para un periodo determinado. Las elecciones se llevan a cabo por los sistemas de mayoría, etc. Representación proporcional o la combinación de ambos. Y la pregunta es, ¿qué significa que el pueblo ejerza el poder en la democracia? ¿Qué relación tiene ello con la participación de la ciudadanía? Y que ello se traduzca en la expresión del sufragio o voto, ¿verdad? Y la elección de representantes. Y que a veces la democracia puede significar que prevalece la mayoría, a veces es proporcional, ¿verdad? Vale decir, si una cantidad de votos es superior a otra, aunque no tiene que ser 50 más 1, ¿verdad? Puede ser 40 versus 30. Eso significa proporcional o una mezcla de ambos. Bien, con puntaje asignado. Luego, con respecto a la número 2. Relaciona la siguiente infografía sobre los elementos que deben estar presentes en una democracia. Con el plebiscito acontecido el 25 de octubre. 9 puntos, ¿verdad? 4 por establecer relaciones entre los diversos elementos propios de la democracia. Y 3 puntos por establecer una relación con uno de los elementos en particular. Acá tenemos, pues, los elementos que de alguna forma hemos visto que son propios de la democracia. La constitución, la libertad, la igualdad y la representatividad. Y qué relación tienen estos elementos entre sí y qué relación en particular tienen todos estos elementos o uno de estos elementos en específico con el plebiscito que hubo el 25 de octubre. Es eso lo que tienen que responder. ¿Ya? Bien, de los principios, procedimientos, normas y valores de la democracia, seleccione uno de cada criterio que creas que se cumple a cabalidad en Chile y uno que estimes que no se cumple. Bien, son 8 puntos de total, 4 respecto de los que se cumplen y 4 respecto de los que no se cumplen, siempre y cuando lo fundamente, ¿verdad? En esta infografía usted tiene que seleccionar de los principios, procedimientos, normas y valores, uno que se cumpla, uno que no se cumpla. Lo mismo en los 4 casos. Por ejemplo, el pueblo manda. Siempre el pueblo manda y usted tiene que decir si eso se cumple o no. No, procedimientos, diálogos. Siempre se dialoga y usted tiene que decir si se dialoga o no. Es uno si se cumple de los principios, procedimientos, normas y valores. Ese es un ejemplo. Luego tiene que seleccionar otro. Son dos en total y después dos respecto de los principios, procedimientos, normas y valores que no se cumplan. ¿Ya? Ciertamente hay una relación directa entre el tema de la democracia y los derechos humanos. ¿Ya? Y, por cierto, necesitamos creer y fundamentar que la democracia es el mejor sistema político para defender y proteger los derechos humanos. Por lo tanto, tenemos que saber, por ejemplo, cuántos tipos de democracia existen. ¿Ya? Y qué categoría de las que aparecen a continuación se aplica en Chile. ¿Ya? Por ejemplo, la democracia directa o pura, democracia indirecta o representativa, democracia semidirecta, parcial, constitucional, democracia parlamentaria, etc. Y acá aparece un solucionario. Un poco más abajo les recomendamos un hipervínculo que pueden visitar para efectos de que puedan profundizar en la información. Bueno, ¿ya? ¿Ya? Luego, nos retrotraemos al origen de todo, ¿verdad? Al origen de la democracia. Sin duda, con esta fabulosa cita del gran filósofo español Fernando Sabater. Los griegos fueron grandes artistas. La democracia fue la obra maestra de su arte. La más arriesgada e inverosímil. La más discutida. El invento de que cada cual tiene derecho en la comunidad a que nadie viva por él. A acertar o engañarse por sí mismo. A ser responsable, aunque sea en una mínima parte, de los éxitos y los desastres que le conciernen. Este sistema no garantiza más aciertos que los habituales. Cuando manda unos solo o unos pocos, ni tampoco mejores leyes, ni mayor honradez pública, ni siquiera más prosperidad. Lo único garantizado es que habrá más conflictos y menos tranquilidad. O gran definición sobre la democracia en términos de Sabater y en relación con esta creación de los griegos. Y las preguntas están planteadas a continuación. ¿Qué significa que la democracia sea una obra de arte? Según Sabater, refiriéndose a este invento de los griegos. ¿De qué forma la democracia permite el desarrollo de la individualidad de cada persona? ¿Y por qué la democracia no anula ni suprime los conflictos al interior de la sociedad? Y refiriéndose a ello en el caso de Chile y los desafíos eleccionarios y las demandas sociales pendientes. Estas preguntas se inscriben dentro del plan de fomento elector de nuestro liceo. Por consiguiente, llegamos al término, desarrollen la guía con conciencia, con compromiso, como lo han hecho hasta ahora. Cualquier duda de ciencias naturales se dirigen a la profesora. Le pueden enviar un correo. Y en el caso de Historia o Estudios Sociales es a mi persona. Hasta pronto. Que se sigan cuidando y pronto nos veremos, ya dado el hecho de que el regreso a clase cada vez está más cerca. Buena suerte. Hasta pronto.